Una vista, una vuelta, 360 grados, a ver si no dejamos nada, no nos olvidamos de nada. Pronto para arrancar, el día de hoy va a ser un día difícil porque tenemos la tormenta bien cerca, está la lluvia bien cerca, pero el agua parece que viene cerca del mediodía. Hola perrita. Bueno, por lo menos se arriman los perros, no se ha arrimado mucha gente de este pueblo, pero por lo menos se han arrimado dos perros, perritas. Nos vamos a mover igual porque si bien estamos bajo techo, no estamos del todo cómodos y todavía no va a llover, va a llover más tarde, así que vamos a meterle. Son como 45 kilómetros, así que vamos rápido. Vamos arriba. Estamos a punto de cruzar la frontera departamental entre Salto y Artigas. Y sale el sol, para darnos la bienvenida. No, me parece que ya hacemos esta primera, no entramos, que es la segunda hora, que es la segunda hora. Así que estamos entrando en el departamento de Artigas. Estamos en el departamento de Artigas. Para los que dicen que como como termita, para pedalear hay que comer. Acabo de pinchar la rueda trasera, ya cambiamos cámara y tenemos espectadoras. Salimos a la ruta 4, ruta Andrés Artigas. Estamos con Darío Fernández que acaba de parar el camión, medio que en el cruce, acá con la ruta 4, iba para otro lado del hombre, pero nos arrimó una milanesa al pan. Y es de la barra de Artigas, de unos bicicleteros, un grupo que se llama Tom Bike. Y gracias, gracias por arrimarte. Nos vemos en la vuelta. Nos vemos y vamos arriba a la bici, vamos arriba. Vamos arriba a la solidaridad. Se acaba de ir por allá atrás, de seguir nuestro amigo, el pato, la Gaby. De la gaby. Porque Gaby se llama la compañera. ¿Y tú qué estás comiendo? No terminó dejando la empanada que tenía para comer. Me parece que iba a comer, pero... Nos comió una empanada y nos dejó esta plata. Plata en efectivo. Qué impresionante. Cómo hay gente tan distante, con tanto miedo, y hay gente con tanto amor, ¿no? Los dos extremos. Bueno, al final nos olvidamos hasta de la lluvia. Por allá viene igual. Nosotros vamos por allá. 13 kilómetros hasta Pueblo Sequeira y ahí vamos a ver qué pasa. Llegamos a Sequeira. Estamos en Sequeira, nos acabamos de pegar una ducha. Está lloviendo. Estamos con una gente que se acordaba de nosotros. El hombre es policía y cuando pasamos en el 2019 nos reconoció y estuvimos parando ahí. Y ya hicimos cagada también, quemamos la ducha. Va, yo no, en realidad, urnela. De acá lo que está intentando solucionar. A ver si... No, pero no hay problema. Ya está perdido, ya no funciona más, ya. No hay problema, no hay drama. Y no se complica. Le hacemos problema y el hombre se ríe. La verdad que no hay caso, gente buena onda. Muchas gracias por la ducha, muchas gracias por el techo. Estamos en la orden como siempre. Y le debemos una resistencia. No, 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 te acabo. Y acá están las bichis. Esta en realidad fue nuestra habitación. ¿Vieron cómo llueve? Bueno, menos mal que estamos en la casa del vecino desde anoche. Al final no armamos la carpa donde les habíamos mostrado, en el parador. Y menos mal, porque hace un rato fuimos a ver cómo estaba y estaba todo mojado. Así que hubiese sido tremendo. Tremendo. Pero estamos preparados ahora desde el techo. Gracias a un vecino que se arrimó y nos invitó después de conversar un poco, sabiendo que se venía esta tormenta y que es necesario parar. Gracias. 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 Gracias.